Antes que nada nos hace falta decir que esto no es nada nuevo, pero para los que no lo sepáis, se ve que el teaser que os mostré el otro día, el de Eris, el que bueno, visteis en todas partes prácticamente, pues se había filtrado por error y parece que hoy era el día en el que tenían intencionado mostrarlo, vale, así que en principio el primero deberíamos haber visto el nómada, que es el que os mostré ayer, luego el de Eris, que es el que vais a ver ahora al completo, es decir, extendido, porque se filtró la verdad. La versión de Instagram, que era encuadrado, pero ahora lo veréis al completo, lo escucharéis, vale, es lo mismo, pero al completo, y esperamos que en los próximos días haya más, obviamente los cubriré para vosotros, pero dicho eso, para aclarar cosas, aquí os dejo el completo de Eris. Pues sí, por cierto, que casi se me olvidó mencionar, lo único que no mencioné en aquel análisis era la carga de luz, vale, aparentemente lo que trae Eris en mano es una carga de luz, si es que lo comparáis con lo que viene a ser una carga de luz, vale, otro pequeño detalle a destacar ahí. Y bueno, espero que os haya gustado, nada mucho más nuevo que analizar aquí. Hice un vídeo analizando varios temas importantes de este vídeo y lo único que no mencioné en ese vídeo, en el que, por cierto, hice referencias, por ejemplo, a que la música es la misma, exacta, la misma música que suena en la del Rey de los Poseídos, en la que me parece que se titulaba la canción Todo iba según el plan o algo referente al plan, al plan de Eris y Marasov, así que probablemente tenga algo que ver. Y esperamos que haya aún más de esas en adelante, algunos decís Marasov, Kalus, Osiris, yo personalmente me apoyo bastante por Osiris, probablemente la desconocida deba hacer algo en su vida ahora por fin, quiero decir, de que nos estaba avisando en Destiny 1 y, ¿sabéis? Creo que ya es hora de que dé un paso adelante en lo que viene a ser la historia y el lore de Destiny, y al margen de eso, una lluvia de noticias, es decir, de hoy al 9 de junio, esperamos que caigan noticias, pero no sabes cómo, es decir, es la primera vez en toda la historia de Destiny, toda la historia de Bungie, me parece, más que nada, que no revelan nada de la próxima temporada. Y estamos a cinco días de que la lancen, en el Esta Semana en Bungie, que lanzarán hoy, más tarde, pues, que a las tantas de la mañana, lo que viene a ser aquí en España, pues, puede que revelen algunos detalles de lo que llegue la próxima temporada y quizás algunos detalles sobre los temas que tratarán en el próximo directo de revelación el 9 de junio, que, por cierto, cubriré en mi canal de Twitch, así que seguidme en Twitch, tenéis el link abajo en la descripción, donde trataré de traducir todo lo más importante que nos revelen en ese directo. Dicho eso, ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda, espero que os hagáis un muy buen día, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que queréis, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.